El Comité de Expertos, que asesora al Gobierno andaluz en la pandemia del coronavirus, decidirá este viernes 15 endurecer las actuales restricciones ante el preocupante aumento de los contagios y de ingresos hospitalarios que se están produciendo en los últimos días en la comunidad, según informa el diario ABC. Este miércoles, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha señalado que los datos son preocupantes, con un aumento de forma exponencial de la incidencia acumulada por cada 10.000 habitantes que ayer se situaba en 314 casos en el conjunto andaluz. Además, se está produciendo un aumento importante en los ingresos hospitalarios, lo que en los próximos días puede suponer alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos. De esta manera, se ha anunciado que este viernes se reunirá el Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía para decidir medidas más restrictivas que las que se adoptaron la pasada semana que afectarán con toda probabilidad a la movilidad. Ya han advertido en más de una ocasión desde el Gobierno andaluz que una de las primeras medidas a instaurar desde el próximo fin de semana podría ser el cierre perimetral de las provincias o incluso de los municipios. Esto supondría volver a la situación que se impuso en Andalucía hasta antes de la Navidad, con la diferencia, parecen apuntar, las declaraciones del Gobierno andaluz del horario de los comercios que podrían mantenerlos de manera más amplia que los de antes de Navidad.